Hoy todo es primavera, hoy se abrieron las rosas, hoy te llama mi alma desde tu corazón y pienso en la almohada que mordías dichosa. Mi voz trae este canto y hace temblar tu piel y yo sé que amarás el recuerdo porque nunca se olvida y si es mentira la vida, lo cierto, lo cierto es nuestro amor. Tanto que he soñado con volver, tanto que esperé por este amor puesto que hoy ha vuelto a renacer con tu calor, con tu calor sé que esta vigilia terminó y presenciar el amanecer creamos que esto nunca terminó y hoy comenzó, y hoy comenzó creamos que esto nunca terminó y hoy comenzó, y hoy comenzó vamos a tener otro soñar vamos a tenerlo y a vivir que vengan a la hora de morir con tu mirar, con tu reír que vengan a la hora de morir con tu mirar, con tu reír la ilusión del cielo ya es azul la esperanza, el valle que perdió fuiste la penumbra y sos la luz que se quedó, que se quedó fuiste la penumbra y sos la luz que se quedó, que se quedó la montaña es piedra que latió nuestros ríos corren otra vez todo canta samba y quiere ser para los dos, para los dos todo canta samba y quiere ser para los dos, para los dos vamos a tener otro soñar vamos a tenerlo y a vivir que venga a la hora de morir con tu mirar, con tu reír que venga a la hora de morir con tu mirar, con tu reír 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 con tu reír